En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa creían ver un fantasma. Él les dijo, ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies y como no acababan de creer por la alegría, seguían atónitos y les dijo, ¿tenéis ahí algo que comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado, él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces, les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y añadió, así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor Feliz domingo, día del Señor. Celebramos hoy el tercer domingo del tiempo pascual. Y estos acontecimientos pascuales son el tema de la conversación de los apóstoles y discípulos en aquellos días, el renacer a la esperanza. Ahora es el relato de los de Emaús, lo que les ocupa y sorprende, lo que les alegra y al mismo tiempo les hace titubear. La resurrección de Jesús, queridos hermanos, era algo tan grande que no les cabía en la cabeza, tan inaudito y tan fuera de lo común que les desconcierta y los conmueve profundamente. Mientras hablaban, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ellos reaccionaron llenándose de temor, con el miedo de quien cree ver un fantasma, dice la escritura. Lo habían visto colgado de la cruz, exánime y desangrado, con la palidez cérea de la muerte. Ahora lo contemplan sonriente, lleno de vida y de vigor, con su atractivo personal de siempre, con aquella mirada luminosa y penetrante que acariciada y exigía al mismo tiempo su contemplación. Tan formidable les parecía, que pensaban que no podía ser de verdad tanta dicha. Jesús les comprende y de nuevo les perdona su dureza de corazón para creerle. Se pliega a sus desconfianzas y recurre a todos los miedos posibles para disipar sus dudas y miedos. Y les dice, como en tono fuerte, palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Qué más necesitaban para creer en Jesús resucitado cuando podían hasta tocarlo, poner como tomar las manos en sus llagas gloriosas? Sin embargo, no terminaban de convencerse, no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos. Era demasiado bello todo como para que no fuera más que un sueño. Y el Señor sigue insistiendo con paciencia y habilidad. ¿Tenéis algo que comer? Les pregunta. Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y para acabar de persuadirles, les explica que lo que estaban viendo fue ya predicho por Moisés y por los profesas. Así estaba escrito. A partir de entonces, la luz de la Pascua comenzó, en efecto, a extenderse hasta los últimos rincones de la tierra, llevando a todos los hombres la paz y el gozo de la más firme esperanza, queridos hermanos. Ojalá que el recuerdo vivo de todo esto disipe de una vez nuestras dudas y temores. Ojalá creamos firmemente en el triunfo grandioso y definitivo de Cristo, queridos hermanos. Y nada ni nadie nos arranque la paz, ni el sosiego, ni la esperanza, ni la alegría. Que seamos portadores y transmisores eficaces de la gran noticia, la buena noticia, que trae a los hombres la salvación temporal y la eterna. Hoy en este día, 15 de abril, nací yo en 1987 y le doy gracias a Dios por el don de la vida. Y pido a cada uno de vosotros quienes oís esta reflexión diaria que recéis por mí, por mi vocación castrense, por mi vida sacerdotal y por mi trabajo apostólico y también en este medio. Feliz día y que el Señor les bendiga. ¡Gracias!